Sin medir las consecuencias me dejaste Ahora vienes implorándome perdón Pa' que sepas de una vez que te tardaste Que en mi pecho está viviendo un nuevo amor Te lo dije aquella tarde que te fuiste No te vayas que me vas a hacer llorar Pero al verme en mi tristeza te reíste Pa' que veas hoy la risa hay que pagar Te perdoné una vez y lo volviste a ser como juguete Tomaste mi querer Tú te reías de mi hijo yo me río de ti Para que sepas ya no te quiero ver Te lo dije aquella tarde que te fuiste No te vayas que me vas a hacer llorar Pero al verme en mi tristeza te reíste Pa' que veas hoy la risa hay que pagar Te perdoné una vez y lo volviste a ser como juguete Tomaste mi querer Tú te reías de mí hoy yo me río De ti para que sepas ya no te quiero ver Te perdoné una vez y lo volviste a ser como juguete Te perdoné una vez y lo volviste a ser como juguete